esta fue de la manera que nosotros reemplazamos un poste de metal de estacionamiento alguien se estampó en este poste y lo arrancó completamente nosotros le hicimos unos joyos al metal y le pusimos varilla y lo enganchamos con la cadena y fue de la manera que lo sacamos pero ya yéndonos al tema del concreto, en el concreto instala la varilla para que ese cuadrito no se te vaya a querer quebrar y una vez que ya lo hayas instalado asegúrate que los niveles sean correctos la altura y el nivel y a cobrar